Gracias por ser el mejor padre de mi mamá. Gracias porque tú me fuiste. Gracias porque estás hablando. Gracias porque me proteges de las cosas malas. Gracias porque me escuchas. Gracias porque formamos un buen equipo. Gracias porque vamos a ir a terminar. Gracias porque me quieres mucho. Gracias porque me comprendes. Gracias por ser mi amigo. Gracias porque me haces sentir bien. Gracias porque siempre me abrazas. Gracias porque me haces sentir bien. Gracias por jugar conmigo. Gracias por tus besos. Gracias. Gracias por hacerme reír. Gracias por jugar conmigo. Gracias. 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 Gracias por ser mi apoyo. Gracias por tus sonrisas. Gracias por contarme cosas divertidas. Gracias. Gracias por quererme tanto. Gracias por enseñarme el camino. Gracias. 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 Conmigo. Gracias. película de princesas. Gracias. 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 papá. Gracias. 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 Te quiero yo. Y tú a mí. Y tú a mí. Y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te diré. Mi cariño yo te doy. Te quiero también. Te quiero a mí. Y tú a mí. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero.